¡Hola! Soy la princesita Sofía. ¿Y cómo te llamas, princesura? ¡Qué lindo nombre tenés! ¡Me gusta mucho! ¿Y cómo estás? ¡Oh! ¡Me alegro bastante! ¡Yo estoy muy bien! ¡Criatura! ¿Cuántos años tenés? ¡Guau! ¡Vaya! Estás bastante saludable y fuerte. Eso es porque te le estás comiendo toda la comida sin verduras a tu mami. ¡Oye! ¿Yo tengo ocho años? ¡Oye! Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? ¡Oh! Eso suena bastante cool. ¿Y de qué país eres? ¡Vaya! Me han dicho que es un país muy lindo. ¿Y tienes hermanos? ¡Qué bueno! Eso está súper. Yo también tengo hermanos. Ellos son mis hermanos mellizos. ¡Amber! ¡Y James! ¿Tienes una mascota? ¡Guau! ¡Qué lindo! Sabes, a mí me encantan mucho los animales. Yo tengo un conejito llamado Clover. Y un caballo llamado Minimus, entre otros más, pero te lo presento para la próxima. Fue un gusto hablar contigo, un ratito, y conocerte. Te mando un abrazo fuerte. No olvides suscribirte y darle like para más aventuras juntos. ¡Bye! Oyeк Oyek 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 Oyek